Aquí tu barra contagiosa y bullanguera que ha venido a acompañarte y a mostrarte su pasión Aquí tu barra contagiosa y bullanguera que ha venido a acompañarte y a mostrarte su pasión Grita con fuerza, toda arechada La cancha vibra, lleva el compás De nuestro aliento, de nuestras ansias queremos verte siempre sin cual Comunicaciones, eres mi corazón Comunicaciones, colores de mi amor Comunicaciones de noche y del sol Es tu camiseta que viste mi razón Aquí tu barra contagiosa y bullanguera que ha venido a acompañarte y a mostrarte su pasión Aquí tu barra contagiosa y bullanguera que ha venido a acompañarte y a mostrarte su pasión Grita con fuerza, toda arechada La cancha vibra, lleva el compás De nuestro aliento, de nuestras ansias Queremos verte siempre sin cual Comunicaciones, eres mi corazón Comunicaciones, colores de mi amor Comunicaciones de noche y del sol Es tu camiseta que viste mi razón Comunicaciones, eres mi corazón Comunicaciones, colores de mi amor Comunicaciones de noche y del sol Es tu camiseta que viste mi razón Comunicaciones, eres mi corazón Comunicaciones, colores de mi amor Comunicaciones de noche y del sol Es tu camiseta que viste mi razón Comunicaciones, eres mi corazón Comunicaciones de noche y del sol Comunicaciones, colores de mi amor Comunicaciones de noche y del sol La cancha no es tu camiseta que viste mi razón Que tu camiseta, Competición, treated y del sol